El mundo cambió, la vida nos cambió, y tuvimos que asumir nuevos retos que hemos sorteado gracias a las tecnologías. De esta manera, entramos con Colombia, hemos podido seguir produciendo de manera rápida y eficiente servicios de alta calidad, contribuyendo así a la reactivación económica de nuestro país. Somos la prueba de que sí es posible crear oportunidades gracias a las TIC. Por eso, hoy quiero invitarnos a celebrar con nosotros, este 16 de septiembre, el Día Internacional del Teletrabajo, con la jornada virtual en la que expertos y conferencistas se darán cita para actualizarnos en los avances de la implementación del teletrabajo, sus oportunidades y beneficios. Conoce a los invitados en www.teletrabajo.gov.com ¡Gracias!